24 y América con el grato placer de saludarle a una excelente periodista Vivian Urbieta y todo el equipo de nuestros canales contigo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Hugo, ¿cómo están? Un saludo también a todos los compañeros. Y bueno, yo te cuento Diego, mira, te voy a mostrar dónde estoy. Estoy frente a la Capilla San Pablo, uno de los lugares que también muchísima gente llega hasta este lugar para pagar su promesa de fe. Y estamos yéndonos hasta la Basílica Menor, Diego. Vamos a llegar yo creo que en media horita más o menos. Seguro que sí. Che, aquí con Hugo estamos viéndote. Excelente, llega la señal Vivian. Consultarte a esta hora, si bien hoy es el 4 de diciembre, ¿cómo notás? Los católicos ya están yendo, a esta hora es muy temprano todavía. ¿Qué estás viendo para contarnos? Vos sabes que Diego, por el momento no hay mucho movimiento en este lugar. Pero a partir de Curuzú Peregrino ya había gente que está caminando. Inclusive, yo te quiero contar algo particular de este lugar, Diego. A ver, contanos. Además de ser una capilla, este lugar tiene una escuela. Y justamente la señora, la directora, amablemente me recibió. Y dijo que podía hablar con nosotros porque esta es una escuela que está dependiendo justamente del Estado. Y antes de llegar junto a la directora, te quiero mostrar el pequeño oratorio que tienen acá. Dale. Al costado también muchísimas personas están llegando para agradecer. Y hace un momentito vi a un señor que vino acá, hizo su oración, que agarró su vehículo y se fue. Este sería el pozo que es donde la gente le atribuye, ¿verdad? O sea, las misiones que le da. Mira un poco. Me parece... Es la fe de la gente. Es la fe, claro. Del católico. ¿Sabes qué me gusta, Diego? La infraestructura así bien colonial, antigua. Sí, sencillita. Es sencillita, ¿verdad? De pueblo. Sí, es verdad. Mira, Vivi, ¿qué más tenés para contarnos ahí? Sentite libre, tenemos tiempo. Así que, por favor, acercate a la persona que quieras entrevistar. Claro, si tenés algo más para contarnos del pozo. Adelante. Por supuesto. Bueno, vamos a retirarnos de este lugar y vamos a irnos junto a la directora que nos iba a recibir. Vamos a ver si está todavía disponible porque yo hace ratito que ya llegué a este lugar y estaba mirando todo, cómo la gente llega. Y agradece, hace su oración del día. Vamos a decirle y continúa. Y vos sabés que, Diego, hay algo particular. La mayoría son personas que se nota que se están yendo al trabajo. Mirá un poco. Ah, mirá el trabajo. Sí, sí, sí. Y bueno, es la fe que mueve a esta gente. Estamos entrando en la escuela. Claro. Así mismo, sí. Ahora estamos entrando en la escuela. Vamos a ver si la directora, sí, justamente está aquí. Buen día, permiso. Sí. Buen día, permiso. ¿Cómo estás, señora? Estamos viniendo del Canal América y queremos averiguar un poquitito sobre el funcionamiento de esta escuela. Con ella vamos a hablar. Bueno, no hay ningún problema. Mientras, sí, te paramos. Ahí vamos a recuperar enseguida la señal, ¿verdad? Sí, me encanta este movimiento. Estamos mostrando un poquito todo lo que hay en el camino acá, Coupé, ¿verdad? Que es toda una tradición. En estas épocas la gente se queda a algunos lugares. Hay también lugares muy, ¿cómo se dice, Diego? Tradicionales de la gente opta porque van a comer, icónicos, ¿verdad? En el camino. Hay gente que viene de Asunción, van de Asunción para allá o de Ciudad del Este, de Canadá. En realidad vienen de todos los rincones del país, ¿verdad? Inclusive hay muchos extranjeros visitando Cacupé. Cierto. Y ahí es donde quiero otra vez hacerme eco de lo que generalmente decís, Diego. Mientras haya movimiento económico fantástico. Te quiero contar, la gente compra cantidad de cosas porque alrededor de la Basílica hay sanderías. Sí. ¿Verdad? Y me encanta que de propias manos paraguayas, artesanías y demás, bueno, eso se pueda elogiar. O más bien, los extranjeros elogian eso. Y para nosotros es un orgullo. Y que haya venta de chipa, de agua, todo lo que sea, para mí es fantástico. Y cuando llega la temporada Cacupé, te cuento que se venden como agua las cosas. Seguro, hacen su agosto. Eso es buenísimo. Vivian Urbieta, vamos a regresar contigo. Ya veo que estás con una entrevistada. Muy buenos días para ella también desde Asunción. Ya, a tu cargo, Vivi, la entrevista. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ella es la directora Mirza Amarilla. Ella se encarga de este colegio. Me estaba diciendo, Dios, me gustaría que tenemos que la ciudadanía hacer. ¿Cuáles son esas necesidades, señor Amarilla? Como usted ya ve, tenemos muchísimas necesidades. Somos un... Y del ministerio solamente recibimos la merienda, útiles escolares, pero en infraestructura y eso ya no. Entonces, a duras penas vamos progresando, pero necesitamos bastante ayuda también. ¿Cuántos alumnos son en este lugar? ¿Cuántos alumnos son en este lugar? Este año tenemos matriculados 152 alumnos. ¿Y el grado, desde qué hasta qué va? Tenemos desde el jardín hasta el sexto grado. No tenemos colegio, solamente hasta la escolar básica, primero y segundo. ¿Y desde hace cuánto tiempo que está funcionando este colegio, esta escuela? Esta escuela fue fundada en el año 1997, desde ese año está en funcionamiento. Empezó como una escuela privada. Luego, en el 2004, se subvencionó. ¿Y si la gente llega hasta acá para arrestar la cruz? ¿Hacen donaciones o de repente todavía no están llegando? Sí, muchísima gente llega acá en todo el transcurso del año, no solamente en la fiesta de acá, porque en todo el año hay muchos devotos que vienen, dejan su promesa y vienen también gente con ayuda a los niños en cuanto a útiles y le traen cositas, sus promesas. Qué bueno. Entonces, ese es, Diego, el pedido que la directora está haciendo. Si bien ella comenta que tiene apoyo en cuanto a mi tienda y a los útiles escolares, lo que no están teniendo es apoyo para la infraestructura. Es una escuela humilde, pero muy acogedora. Así mismo. Muchísima gente llega. Aparte que hay mucha gente que no sabe tan bien. A veces por el letrero nada más ahí nos identifica, porque estamos justamente debajo de la capilla. Exactamente. Eso es lo particular también de esto, que la gente conoce la capilla de San Pablo, el famoso cruzapadrito, pero no saben que está funcionando una hermosa escuela acá, Diego Hugo. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Sacame una duda, porque tal vez no escuché bien o más, Vivian. ¿La escuela es privada, pública, municipal, subvencionada? Es subvencionada, privada, subvencionada. Este predio le corresponde a la diócesis de San Lorenzo. Es la capilla, sí. Toda la infraestructura en el 2004 pasó todo a nombre de la diócesis de San Lorenzo. Mira un poco, importante eso, a la diócesis de San Lorenzo. Es una escuela parroquial. Fantástico. Es una escuela parroquial, nos está diciendo aquí la directora. Sí, porque hay varias clases de escuela, Hugo, no solamente tenés la nacional. Claro. Hay la escuela privada, la subvencionada, la municipal, por eso es bueno saber. Oficialmente culminó todo bien el año, digamos, educativo, ¿no? Bastante bien terminó todo. Cada año, gracias a Dios, siempre la gente son muy humildes, nos llevamos muy bien. La comunidad es muy humilde, son gente muy humilde que asiste a los hijos, que asisten a la institución educativa. Y este año terminamos demasiado bien, por suerte, a Dios gracias. ¿Ustedes se siguen yendo igual o se toman vacaciones también, o no? Venimos acá hasta el 6, porque el 7 ya es imposible de estar acá hasta el 7, que marca el calendario escolar. Pero hasta el 6 estamos acá por el tema de la gente que ya se está yendo acá a cumplir. ¿Y cuándo son las 7? Eso le estaba comentando. Sí. No, delante, Vivi, delante, delante. No, que le estaba comentando nomás a la señora que por el momento, o sea, hoy lunes todavía no hay tanto movimiento de los peregrinantes. Pero a lo mejor es por la lluvia, ¿verdad? Sí, y más a la tarde. A la tarde lo que hay, más movimiento. Ajá, ajá. Muy bien. Sí, disculpame, Diego, otra pregunta. Sí. A propósito, profe, las inscripciones en el caso de su escuela habitualmente son en diciembre o en febrero? Nosotros hacemos en febrero. En febrero hacemos nuestras inscripciones. Siempre la misma gente suele venir otra vez, y gente que se muda, gente nueva del barrio. ¿Por qué le pregunto? Porque en el caso de la escuela de mis nenas, habitualmente, casi en la fecha de entrega libreta, hacen también ya la inscripción casi automática. Y sí, de hecho que es automática luego las inscripciones, pero acá sigue nuestra gente. No hacemos inscripciones. Muy importante. Así es. Muchísimas gracias, profe, por recibirnos. A ustedes. Gracias. Mil gracias por estar acá y esperemos que la gente se acerque y nos conozca más y que nos haga llegar también su pequeño aporte en cuanto a infraestructura, materiales didácticos, todo eso es lo que más solicitamos acá. Gracias, gracias, profe. Vamos a hacer un eco de esto. Un fuerte abrazo. Igualmente para usted. Salud. Muchas gracias. Vivi, vamos a darte un tiempito para que te puedas desplazar, porque sé que tenés una larga jornada hoy y queremos conocer también otros lugares, otras historias. Así que te liberamos por ahora, pero esperemos que antes de que termine América Noticias podamos entrar de vuelta contigo desde otro punto de Cacupé. Así será, señora. Ahora nos vamos rumbo ya a la Basílica Menor de Cacupé. Vivian Urbieta, periodista de América y A24 desde la zona de Cacupé. ¡Gracias!